El Gobierno del Estado festeja el Día de las Madres con el concierto Soy Mamá Coahuilense. Llega a Monclob el Grupo El Duelo, sábado 7 de mayo, 8 pm, explanada del Teatro de la Ciudad. La entrada es gratuita, 300 pesos zona especial a beneficio de Mil Sueños. Boletos en oficinas del DIF Coahuila. Coahuila, un Estado con energía.